¿Dónde te has metido? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como no, ya estaba tardando demasiado. Vídeo de productos terminados y la cesta está así porque he quitado los últimos productos que he echado porque es que estaba rebosando y al final son muchos productos, se hace un vídeo muy largo y prefiero condensarlo un poquito más. Así que hoy vamos a tener una cesta un poco más normal que nos permita hablar bien de los productos. Si te gusta este tipo de vídeos, antes de empezar con el contenido, te recuerdo que le puedes dar a like, un me gusta, compártelo con tus amigos, con tus amigas, si sabes que le gusta esto o puede gustarle este contenido y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como este y como muchos otros. dándole a la campanita, YouTube te avisará de cuándo subo el vídeo. Muy importante. Como en la miniatura no se va a ver el maquillaje como tal, adelanto que es un maquillaje utilizando productos que me han indicado otras personas que los utilicen. Ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. El primer producto, el más grande de la cesta, mascarilla de la línea Hair Foods de Garnier. En este caso era el de papaya. No me ha gustado, no me ha gustado porque no me gusta el olor de la papaya. Lo he descubierto con esta mascarilla. En cuanto a hidratación y aplicación, igual que las demás, me gusta mucho. Ya juraría que he probado toda la gama que tiene esta línea de Garnier y tengo claramente mis favoritas y esta no es una de ellas. De hecho, esta es la que menos me gusta de todas porque es que no la viene a abrir. No me gusta el olor. Fuera. Crema de ma... Crema de maquillaje, madre mía. Crema de cara, la famosa de 5 euros de Deli Plus. Me ha gustado. Es untuosa y la utilizaría sobre todo en invierno. Ahora en verano, menos maquillar ha gastado. De todas formas, la he estado utilizando por la noche, ¿vale? Porque es que para mí es algo untuosa. Le faltan algo. Lo que pasa es que esto no me da para toda la cara. Le quedaba un uso, si acaso. Así que, bueno, pues la voy a aprovechar las manos ya que estamos. El olor es fuerte como a producto natural. A mí me es agradable, sobre todo por la noche, que no sea un perfume como que sea muy artificial. Si es a estos ingredientes que parece más natural, más relajante y demás, sí que me gusta... Vamos, no es que me guste. No me importa que tenga perfume. La he disfrutado mucho. Como estoy probando muchas cremas ahora mismo, no sé si volveré a repetir con ella, pero no está nada mal. Y para un desavío, yo la volvería a coger sin lugar a dudas. Hoy estoy muy desesperada con el pelo. Disculpad si veis mucho movimiento. Pasamos a un producto del que voy a pasar súper largo porque sale en todos los vídeos de productos terminados. Y es la crema dentif... ¿Crema? La pasta dentífrica de Sensodine. En este caso era la Repair and Protect. Voy variando de una a otra. Mi favorita es la básica, pero no sé por qué en este caso me compré esta. Es posible que fuese del Costco y comprase varias. Me gusta mucho. Es Sensodine. Es mi marca favorita. Sigo repitiendo, aunque ya digo, a veces pues voy de la básica y salto a otras, aunque siempre vuelvo a esa. Producto que no está terminado 100%, pero voy a deshacerme de él porque tiene mucho tiempo. Es muy difícil ya coger el producto que queda. Es muy engorroso, la verdad. Y tengo otros que pueden suplir bien este mismo objetivo. De Kiko. Una base ultra long de la línea de Nail Care que te proporciona más dureza a la uña y que no se te rompa, que no se mantengan frágiles, sino que bueno, esté bien la uña. La he utilizado hasta terminarlo. Era mi producto favorito para este acometido, pero decidí comprarme uno juraría de Essence para probar. Como ya no utilizo toda esa franja de esmaltes normales de toda la vida, no estoy utilizando tanto esto, así que es que me queda nada y teniendo otro prácticamente entero, pues prefiero ya deshacerme de él, que al final es un engorro, tardas mucho en aplicarlo y demás. Producto de maquillaje. He terminado la bruma de fijación de Morphe. Es la Continuous Setting Mist. Ya no queda absolutamente nada. De hecho, me acaba de escupir. ¿Para qué haces esto, María? ¿Para qué haces la gracia? Tengo otra de repuesto porque como es tan famosa, hicieron descuento en Morphe. Creo que era por Black Friday y me pillé dos de las grandes. Ahora mismo no la tengo abierta porque tengo muchos sprays abiertos, pero me ha gustado mucho. ¿Volvería a repetir? Pues yo creo que sí, porque es bastante agradable y para una ocasión en la que no necesite que el maquillaje dure muchísimo y se mantenga súper mate, fijo y demás, utilizaría esta porque está bastante bien. Ahora te digo, la del olor de melocotón flipas. O sea, huele súper bien, pero es mucho más chiquitita que esta. Otro producto de maquillaje. Me deshago de este pincel. Ya lo mencioné hace varios vídeos de productos terminados. Todos los que se me están poniendo la borlita por aquí verde, pues me estoy deshaciendo de ellos. Es otro de los de Zoeva. Es que tiene muchos, muchos, muchos años. ¿Vale? En este caso es el 231 y estas brochas las utilizo un montón para la zona final de la cuenca. Si quiero centralizar ahí color de forma más concreta. No tengo ninguno ahora mismo con esta misma forma que le sustituya, pero no me quiero comprar uno porque en septiembre empiezo un curso de maquillaje profesional y he comprado el pack de pinceles también. Entonces, hasta septiembre no me quiero hacer con más. Me ha gustado mucho y volvería a repetir con Zoeva. Me han gustado mucho los pinceles y brochas que tengo de ellos. Vale, otra crema. En este caso es una crema facial de Ciaya de Jasmine. Tiene factor de protección 6. Este es un claro ejemplo de la diferencia de olor. La tengo prácticamente a empezar, la utilicé una vez, la cerré y después cuando terminé esta digo, venga, pues voy a gastar esta. No puedo con este olor. Es un olor muy, 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 muy artificial y potente que no me ha agradado nada. A lo mejor para el día me agradaría un poco más, pero es que mi piel es mixta y esto es demasiado denso para ponérmelo por el día. No me es agradable. Y por la noche no me gusta la sensación de utilizarla. Así que me deshago de ella. Vamos con otro fijador de Wet n Wild el Fini Natural de la línea Fotofocus. Este no lo compré yo. Me lo dio Miriam porque lo tenía casi terminar y no le estaba gustando demasiado ya. O sí tenía otro. Creo que no le estaba gustando. Es que me dio varias cosas ese día. Y cuando yo lo he probado pues tampoco me gusta. ¿Por qué? Por esta sencilla razón. ¿Veis? Es que no funciona bien el dispensador. Me he manchado entera. Así que así se queda a medio terminar. ¿Lo recomiendo? Pues no. Es que no lo he podido probar en condiciones así que no sé si en cuanto a la fijación y demás va bien. Yo diría que sí porque hay mucha gente a la que le gusta. Pero no voy a gastarme el dinero por poco que sea si ya sé que no funciona bien. Es como los champúes secos de la marca esta que también saca alguna vez que se me evaporan. Hay gente a la que le gusta mucho pero yo no voy a volver a repetir porque se me han evaporado todos los que he comprado. Continuamos. He gastado una colonia de escada la Sorbeto Rosso que fue una que sacaron un verano porque cada verano sacan una colonia distinta y no la vuelven a sacar. Tengo otra de repuesto porque cuando la olí y me la compré me gustó tanto que le pedí a mi madre que por reyes me trajese una de repuesto antes que se terminase. La he estado utilizando a diario. Es un olor que me gusta mucho muy agradable. Un olor fresco a frutal como a sandía y la recomiendo mucho lo que pasa es que las de escada pues ya esta no se puede conseguir a lo mejor la vuelven a sacar pero si ves una del estilo te puedes acercar porque los olores son bastante agradables a mi me gustan. He terminado un lápiz de cejas que ya lo comenté en el vídeo de Primor que hice con Paloma con Mamira o sea terminado más no poder es que no queda mina es de Better el tono medio el que es un lápiz normal de toda la vida por un lado y después tiene el cepillo para peinar por el otro como se puede observar me encanta a ver de todas formas si no lo hubiese terminado seguramente pero me encanta tengo otro repuesto que ya lo tengo abierto volveré a repetir seguramente cuando termine porque el precio es bastante bueno y a mi me gusta mucho como queda y como se trabaja producto que a lo mejor podría utilizarlo algo más pero no me apetece así que me deshago es de Essence por tanto tampoco que sea muy caro es el eyeliner super fine en el tono negro y principalmente lo que no me gusta es que es un delineador con la punta de fieltro se seca la punta del todo era muy finito pero al secarse pues lo corté para que la punta siguiese teniendo color y no me gusta porque se seca y no me permite hacer un trazo bueno que yo pueda trabajarlo bien así que no volveré a repetir por barato que sea otro producto que está entero o sea nuevo creo que he utilizado una vez es la prebase de Barrient me ha costado que Luz Fantástico me devolviese el dinero por este producto le he tenido que mandar muchísimas fotos y darle mucho detalle de cómo estaba el producto y es que para empezar está como muy hinchado y tú dices bueno es que es nuevo y trae mucho producto pero tú lo vas apretando y aquí no sale producto y es como me gusta mucho el formato me gusta mucho el dispensador es muy finito es agradable pero cuando lo aplicas y lo difuminas es que parece un esfoliante no una prebase a lo mejor es que se han equivocado y han echado el producto donde no es no tiene ningún sentido lo puedes ver las partículas a las que me lo he aplicado también en un sitio que es un poco difícil pero lo ves ahí bueno o en mi dedo te folia el párpado a la vez que te lo preparas no tiene ningún sentido así que yo escribí a Luz Fantástica es donde me lo compré y al final me han devuelto el dinero son solo 6 euros no es muy caro pero me da coraje porque es que está nuevo y obviamente eso no es muy normal así que no me lo voy a aplicar en los ojos para que me perjudique me salte de una reacción alérgica o lo que sea ¿se la recomiendo a alguien? pues no y por último varias muestrecitas una que me vino en un pedido de Sephora juraría es la Wishful es un cero y alurónico pero no sé exactamente de qué marca o la marca es Wilfu puede ser no me dijo especialmente nada normalmente si a mí una muestra no me dice nada no la pongo aquí en la cesta de productos terminados pero como últimamente sí que he probado algunas muestras que me han emocionado pues bueno también está bien decirlas que pues no me ha dicho nada tampoco me ha dicho nada súper malo que diga uff la odio pero tampoco nada nuevo entonces no creo que la probase en tamaño grande por otra parte las dos muestras de Kiehl si quieres saber mucho detalle primeras impresiones y todo de estas muestras te dejo el vídeo que hice con los productos de Kiehl's del primer pedido que he hecho en mi vida a esa marca aunque tenéis todo el detalle si no has visto y no te apetece ver aquel vídeo comento rápidamente esta muestra que tiene un tamaño pequeño que cuesta unos 16€ de la crema ultra facial la compraría aunque fuese el tamaño pequeño cosa así porque me parece que es una crema que está bastante bien yo la utilizaría por las noches no bueno no mentira pensaba que la iba a utilizar durante la noche por el tema de ultra facial pero la textura es ligera y es muy agradable así que también la utilizaría por la mañana esta gama de ultra facial tiene muchos productos distintos con variantes para adaptarse a muchas necesidades así que creo que en algún momento sí que compraré un tamaño normal grande o pequeño pero sí que compraré un producto de esta gama para probarlo con más ahínco y por otra parte serum o el concentrado 12,5% de vitamina C esto cuesta como 70 o 80 euros no me ha desagradado el olor es muy bueno la textura en la piel era muy agradable podía aportarte la vitamina que sea será muy bueno para la piel pero es muy caro y yo por ahora no voy a gastar ese dinero por ahora no voy a invertir en ello pero bueno no estaba mal si te quieres gastar el dinero a mí me ha gustado la muestra que me ha dado a lo mejor para tres días y eso es todo lo que tenía en la caja para este vídeo como ya digo tengo unos cuantos productos ya preparados para la siguiente que ahora mismo voy a meter en la caja y te recuerdo que si todavía no le has dado a me gusta y has llegado hasta aquí es que el vídeo te gusta así que por favor déjamelo ahí marcadito comentame cuál ha sido el último producto que tú has terminado y suscríbete si no lo has hecho para ver muchos vídeos como este y como muchos otros hasta la semana que viene que nos volvamos a ver un besote enorme chau ¡Gracias!